¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Carolina, anda a traer una botella de agua de la despensa. ¿Qué es, pues? ¡Rápido, carichina! Después a mí me hablan. ¿Qué me ves así? Brava estás, ¿no? Brava porque no te dejé ir con el mugroso del Martín Alcachascán. ¿Qué crees? Yo también me quería ir. Ya tienes que aprender que uno no siempre puede hacer lo que quiere. Taquita. Un día yo también me voy a ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!